Ok, entonces ahí en la Fuerza de los Vargas les vamos a dar las instrucciones cómo vamos a tratar el río, porque el río es de tratarlo con delicadeza, con amor, cariño y ese río es bien tóxico, más con las chicas porque, escuchen el nombre, el rosario es mujer, o sea que a los hombres lo reciben pero las mujeres es como que, y estas bichas andan con las reglas entonces le podemos decir chayo al río, chayo, chayo, pero chayito, vamos al chayo si las bichas le dicen así, que no jamás es río, porque le cambian de nombre entonces, yo soy el guía, pero también aquí hay un guía chiquito es mi guía, venga guía, es el más chiquito, y este como le dicen a él? su nombre por favor el aventurero de río el mejor aventurero de río, el es el mejor o sea, yo soy el que lo guía, pero él me da las instrucciones media vez me dice, por aquí, por aquí vamos a ver, tiene una instrucción aquí cualquiera ok, ya segundo año de experiencia o sea, todo lo que él te dice lo tienes que hacer todo lo que él me dice, lo tenemos que hacer tengo que hacer viejo chayo no, porque él me da las órdenes a mí y yo las estoy a ustedes él es tu jefe este me has que enseñar como hacer tururuy ah, el tururuy este, o crees que puede ser más adelante cuando ya estemos a punto de llegar a un tururuy al tururuy, tururuy mayor ¿qué más quieres que yo haga para enseñarle a todos estos? porque ahora ya son nuevos ahora es el segundo turur ya que llevamos es grupo nuevo, entonces más adelante lo vamos enseñando yo pensé que es una canción no sé algo que les enseñe aquí en el río una clavada o un tiro gallo de que como vas a pitar cuando esto no va la pitada el sonido que tenemos que hacer en el momento de que nosotros vamos caminando porque ahí hay laderas hay donde se sume uno y se baja pero no se preocupen porque posiblemente se puedan subir y al momento pueden salir entonces se sume y vuelve a subir entonces en el momento para qué va a estar y vamos a ir nosotros rápido a salvarlo de por gusto y ya cuando alguien esté ahogando de verdad ya no le vamos a creer entonces este pito qué significa pero a mí no me suena así piten piten este pito significa aquí estoy este pito significa aquí estoy aquí estoy ya ya de ahogado este pito es de ahogado ok ok ya está ahogado y ya haganle el pito ahogado miren el pito ahogado miren el pito ahogado pito ahogado pito ahogado pito ahogado vuela va a pasar va a pasar decile el empujo la doble la doble entonces no tiene doble no tiene doble animal entonces vamos a enseñarle las más instrucciones allá lleguemos al río lleguemos donde vamos a hacer las cosas bien y ahí les vamos a enseñar las más instrucciones entonces dígame para dónde es para allá para allá para allá para allá eso vamos 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 bueno ya lo acabaron de escuchar las pruebas del tururuy el tagalá todo eso va a ser más adelante hola yo no hice como es para avisar cuando me esté ahogando porque mi pito llevo voy a hacer el grito que tiene el grito que el choro si ese grito es bueno siente miedo mas si le entra agua mas para gritar ahí te vamos a ir a salvar nosotros con la buena vi un grito un grito un grito vamos a dejar con la norma las que no llevan a ver dime help pita niñecita fila una fila y se vuelve ahhh es de calentar musculo ay 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 que paso que paso fila 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 todo lo que usted vaya haciendo me lo hace el todo para calentar musculo y todo para calentar musculo y todo llevarte el brazo a verle por un lado una pata y vire Meciendo los brazos Meciendo los brazos para quien es líder, adelante Todos, todos, todos Meciendo los brazos Meciendo los brazos todos, todos Para calentar músculos Todos, todos, todos Meciendo los brazos para calentar músculos Todos, todos, todos Soy una serpiente Eso, 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 eso Dando una parte del sol Cambio, cambio Se ve el profesionalismo Sí Estiramiento se ve maniato Una pata Una pata a un lado Pata a un lado, pata a un lado ¿Cómo la pata? ¡Abierto! ¡Abierto, abierto! ¡Abierto! ¡Abierto, abierto! Es la experiencia del profesional Sí A mí me gusta poniendo pelada Vamos, vamos, abierto Eso, eso, eso Eso, abierto Esto es para la hora de nadar Que sepan bien ahí Bien abierto Eso, mexicano Vamos, vamos, vamos Escaldados 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 Este es un entrenamiento Si, eso es por si pasa en una cueva Eso es por si pasa en una cueva Sí Eso es por si pasa en una cueva Ajá Unas dos pechaditas ahí El viola puede ser Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tren, tren, tren Eso, 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 eso Todos agarrados Eso, eso Tren, tren, tren Tiene que ser la unión equipo Eso, eso, eso La unión equipo, chicos Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso Miren, bebé Ay, miren, bebé Miren, bebé Miren, bebé Miren, bebé Miren, bebé Wally Eso, eso, eso La culebrita, la culebrita Eso, 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 eso Una, 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 una Eso, 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 eso Una cancióncita ahí Una cancióncita de valor Para generar vapor No quiero ser un cacahuate Duro Un, dos, tres No quiero ser un cacahuate No quiero ser un cacahuate Ni tampoco un huevo duro Cacahuate No quiero ser un cacahuate Claro, a la de veras Un huevo duro No quiero que me hagan el silate Juegan barbacoa Juegan barbacoa No quiero ser un huevo duro No quiero ser un huevo duro Ni tampoco ni revuelto Ni tampoco ni revuelto Quiero ser militar Quiero ser militar Para el señor que va adelante Para el señor que va adelante Muchacho, muchacho, para el muchacho que va adelante, para el muchacho que va adelante, para el muchacho que va adelante ¿Qué parece Teletubbies? ¿Qué parece Teletubbies? ¿Por qué aparezco la Teletubbies? ¿Qué parece la Teletubbies? Yo creo que vamos a necesitar ayuda, yo creo que vamos a tener que empujar Vamos a empujar, todos vamos a empujar Vamos a empujar, vamos a empujar No pueden subir Para abajo va Si va para abajo, denle vuelta al carro No, porque va a quedar con la chica hasta arriba Ah, es cierto No encuentro fallas en el lógico ¿Qué parece Teletubbies? ¿Cómo bien? Una manera de sacar un carro para abajo, para el lado de Héctor ¿Por qué? A ver que los carros tenemos puestos para atrás Trajimos a la Kardashian Ay, 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 ay Yo anoche estaba soñando que andaba en el río y me estaba ameando en la cama Ya sé, ya sé, ya sé El sueño lo tuviste por mí porque me voy ameando y no hay como hacer Viejo, y que le peguen a la cachita para ver si no está soñando Sí, de veras, de veras Tal vez despierta la parte de Jan sin todas las... ¿Usted me dice ahí? No, aquí no tengo horas de amearme Porque no van a quedar los ameados encerrados ¿Y si se va a saltar? Allá en el río Allá en el río el viejo No, ni en el río, me tengo que bajar todo para poder amear Porque ahora con las pajas se va a terminar quedando Alí esta cama se siente como la bicha que no pueden mirar a cualquier lado Vamos, vamos chicos, falta poco, ¿verdad? ¿Verdad Capitán? Falta poco Capitán Capitán ¿Cuándo le vamos a ir a usted? Capitán Junior Capitán 150 metros Ok Falta guía jurídica 150 metros, dígale ¿Cuánto falta? 150 metros Yo les quiero hacer una pregunta a ellos ¿Cuándo han comenzado con este proyecto? Dígale, hace 20 años Eso me lo van a decir en el siguiente video Capitán